¿Qué tal amigos? Hoy es Domingo, tenemos un muy buen amanecer y también tenemos una muy buena rodada. De montaña vamos a ir a Tres Molinos. Es una de las rutas más pesadas que he hecho y solamente he ido una vez. En esta ocasión nos va a acompañar Poncho, Johan y Diego. Ya teníamos tiempo que no salíamos a rodar en montaña. Ayer hubo una pequeña lluvia aquí en la ciudad, vi el pronóstico. Y al parecer toda la mañana va a estar nublado, así que va a estar excelente el día para rodar. Son las 7.9, vamos a encontrar a los demás en el OXXO, así que acompáñenos. ¿Ya le quitaste el numerillo? Ya, no puedo quitarle. Un mes más o menos. Qué cabrón, hay que hacer que va a estar nublado, wey. Me fue un cabrón que en las bajadas, wey, que agarraba y les agarraba aquí el asusto, wey. ¿En dónde? Por aquí, por la flor, wey. La primera vez que viniste, ¿no? Me agarraba aquí, wey, en las bajadas. No mames. No mames, wey. Puto miedo. ¿Y si servía? ¿Si iba más rápido al menos? Sí, si iba más rápido. Parada. Ahí en el letrero. Llegamos al entronque Bahía Cora. Ya falta como la mitad, ¿verdad? De subida. Buenos días. Oye, el alacrán 2, no, el de 80, sube por acá, ¿no? Sube aquí por 3 molinos, ¿no? No sé, la neta. ¡No traigo transmisión! ¡Ah! ¿Cómo vienes? Bien, bien. Un peño. ¿Devastado? No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si conducen, usen el cel, ¿ah? Vamos a hacer un recorrido, ¿eh? Vamos a hacer un recorrido, ¿eh? Mirador de 3 molinos ya. Muy cerca del entronque para bajar en la bici. Mañana muy fresca, en intervalos con nubes. Se agradece mucho. Aunque se siente algo húmedo, estamos sudando más de lo normal. Pero prefiero esto a que esté el sol pegando de lleno. La Arizun. ¡Qué terror! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo se puede ir a un chico pinco? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya estamos muy, muy cerca de 3 molinos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí viene el Diego y Johan. Sentimos mucho más frescos que la vez que venimos a entrenar. No sé si veníamos más tranquilos o ya traemos más condición. Antes de decirme, me siento más ligero. ¿Te sientes mal? No, me siento más ligero. No, atrás me venían reventando. Ah, viene bajada, así que hay que bajarle presión a las llantas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya entró en que de 3 molinos. ¿Cómo vienes, Diego? Al 5. ¡Ja, ja, ja! El Johan, bien muerto. ¿El poncho era? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya bajamos presión de las llantas porque la bajada sí está un poco suelta. Y ya vamos a bajar. Empieza ya la bajada. Sentimos cómodos por haber bajado presión de las llantas. Dos. Primero. Primero. dale dale para grabarte ay hijo de la chingada yo los grabo yo los grabo esta la tierra mas o menos piedra de subida yo la siento bien cómodo porque le baje aire a las llantas wey got a lena wey got a lena wey got a lena wey ah 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 pero grabara la raza bien look It's a un un Noticias Caracol No, no, no. Ah, me abrí mucho. Ya empiezan a oler las manos. Vamos. Ah. 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 Está húmedo aquí Como que llovió y la tierra está compacta Eso ayuda mucho al grip Y a que no se levanta el polvo Las manos, las manos Una liebre Por abajo se cae una Mi poncho que va bajando muy bien Casi me voy Casi me voy Casi me voy Casi me voy Subida ponzoña Venga Venga Hasta amarillo vienes Bien lento el señor Ahorita les voy a decir así lo mismo subiendo Lentos Llegamos a tres molinos Johan fue el último en bajar A ver si para subir es el primero El terreno estaba compacto como que llovió hace poco Vamos a ver si abajo hay una tienda La primera vez que vine Bueno la primera y la única vez que vine no había tienda Ahorita no sé si hay tienda O sean como cabañas de gente que esté acampando Vamos a bajar a ver que hay A ver si agarramos agua porque ya Andamos a la mitad Andamos a la mitad y falta todavía la subida Hasta aquí mi reporte Joaquín Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ahí los alcanzamos Vamos ¡Órale! ¡Qué putado! ¡Qué putado! ¿Nos escuchó bien güey? ¡Qué putado! ¡Qué putado! ¿Qué putado? ¡Qué putado! ¡Qué putado! ¡Qué putado! ¡Qué putado! ¡Oye! Cerveza fría ¿El carrillo es la arma ya? ¡Ay carly yo si traigo un peso! Pero ya... Estaba entrenando... Estaba entrenando el carrillo Y si se le dio ahorita un poquillo más aire Dicen que esta agua si sirve Empezó la subida, mucha gente Y si, 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 si De todo ya eran vierros, carbonos Los vierros son mis mas depresados Amamos mas lento porque Diego se quedo muy atras No se si este cansado O como es la primer vez que viene Se había parado a tomar fotos me resbaló hoy, me hacen falta los guantes ya lo vi, ahí va, ya lo ves? ahí va no, aquí va bajito antes de la curva, una sombrita mira la raza, ahí se ven al fondo, ya vienen juntos y no vienen tan atrás siente pesada pero vamos bien, no siento las piernas así muy cansadas solo es la respiración, estoy un poco agitada y bastante sudor sigue el ambiente muy húmedo, de hecho ahorita se me resbaló la mano de aquí del manubrio por lo sudado que estoy ya estamos aquí en la caseta, falta muy poco aunque el aire ya se empieza a sentir ya íbamos al entronque con carretera a la flor lugar poncho, segundo yo, ahí vienen el Johan y Diego ya se fueron las nubes, está pegando más el sol de pleno nos queda poca agua pero ya queda poco recorrido llegando, llegando, llegando llegando la agua de río de regreso con las jorobas y mucho viento oh dios la raza baja bien raro demasiado fuerte está el húmedo demasiado fuerte está el húmedo en tronque vallacora ya está No entiende Se me hace que va a sobrar Ahí cierra el líquido Lo sacaron de ahí de tres molinos Te falta Adentro ¿Qué me avisas de eso? Johan Peinado ¿No las fotos? Sí, te las mando por Telegram Despídete bien, güey Ahí nos vemos luego Amigos, ya terminamos la rodada de hoy Son casi las 12 de la tarde Sí nos tardamos bastante tiempo Y siempre esa ruta sí es difícil Buenos días Les comentaba que Tres Molinos siempre se hizo una ruta pesada Tiene bastante subida Y ahorita de regreso El aire estaba bastante fuerte en nuestra contra Pero sí sentimos bastante mejoría de rendimiento Con respecto a la primera vez que vinimos Bueno, que fuimos a Tres Molinos Considero que los entrenamientos sí están haciendo efecto Estamos entrenando para Temuaya 200 kilómetros, el gran fondo En la descripción les dejaré los enlaces de Estraba de la ruta Así como algunos enlaces de interés Gracias por rodar con nosotros hoy Y nos vemos la próxima ¡Vaithe! ¡Vaith! ¡Vaith!